hola hola qué tal buenos días buenos días seguidores de la página de la calentana lubimex buenos días buenos días estamos esperando que se conecten más personas más personas vamos vemos mire estamos aquí en el capire luvianos muy muy cerca del luvianos muy cerca de luvianos que le puedo decir a del centro de luvianos aquí será cuando mucho un kilómetro y medio de luvianos aquí este lugar es un restaurante restauran las parotas aquí vemos esta entrada esta puerta que está y vemos por cierto el logo el logo que es una parota miren un árbol como un homenaje a la naturaleza porque precisamente en este lugar es un restaurante está en un lugar verdaderamente paradisíaco hermoso con unas vistas espectaculares bueno estamos en esta transmisión en vivo vamos a ingresar a este lugar mientras abren la puerta les comento pues aquí a unos 70 metros allá abajo está la carretera que va de luvianos a el estanco a 70 metros hacia allá a mano izquierda a 300 metros se encuentra ubicada ubicada la glorieta a emiliano zapata que está en la entrada luvianos este restauran las parotas miren un hermosísimo lugar un proyecto iniciado hace seis años seis años que iniciaron con este proyecto y que bueno antes de ingresar adentro al restaurante porque les voy a mostrar desde la cocina y todas las áreas que tiene este restaurante realmente precioso precioso el restaurante pero quiero presumirles antes porque la importancia de este restaurante y qué es lo que lo hace diferente a otros restaurantes a otros restaurantes bueno precisamente el lugar no se diga miren la sierra preciosa con la cresta de la sierra tapada con estas nubes que todavía estamos en tiempo de lluvias por cierto bueno una de las cosas que quiero comentarles que los dueños de este restaurante la familia suárez la señora es una ingeniera el señor alfredo médico veterinario muy conocido aquí en luvianos y que todos lo conocemos por su conocimiento que tiene pleno de lo que es la ganadería y precisamente por aquí vamos a empezar por mencionarles por qué lo hace tan especial este restaurante aquí vemos bastantes parotas árboles de parota por eso restauran las parotas y vemos ahí animales pastando esos animales que ven ahí pastando le voy a poner un poco miren esos animales esos son de raza pura y que están a la venta para sementales y un poquito más para allá vemos que andan pastando corderos borregos chivos caprinos como los le quieras llamar y bueno de este lado aquí hay un corral ahí donde está ese sirián ahí hay unos corrales y ahí precisamente tienen los animales bovinos o sea los toros que van a ser sacrificados en cierto tiempo para tener la carne directa sana limpia orgánica sin clenbuterol sin sales que vas a consumir en este restaurante y para allá están los corrales a donde se encuentran los chivos y los borregos que también son los que se están preparando engordando sin meterles ningún químico para que puedan ser sacrificados y sus carnes sean consumidas en este restaurante miren que precioso está verdad un área verde preciosa con amplio estacionamiento con vistas para allá donde nace el sol le vamos a ir dando la vuelta para allá Arrumbuatejupilco para el estanco para el cerro del venado y si le damos aquí ya estamos enfocando hacia el sur la hermosísima sierra de Nanchititla y atrásito de esta lomita pues ahí está Luvianos ahí está Luvianos y esta es la panorámica que tienes si bien que vas a tener al venir a este lugar a este restaurante Las Parotas aquí en Luvianos platicando con Julio Julio Ortiz aquí que me va acompañando aquí vamos juntos me va corrigiendo y le voy preguntando algunas cuestiones antes de de iniciar la transmisión platicábamos de que cuando va uno a cierto lugar buscas cosas para sentirte bien primero pues si vas a un restaurante lo que quieres es un buen sazón que te sepa sabrosa la comida y por el otro lado pues quieres tranquilidad quieres paz armonía en tu cuerpo sentirte a gusto que puedas disfrutar de la naturaleza y aquí es el lugar perfecto miren el área verde comentaba con Julio que hace algunos años se esta región se ha distinguido por el sazón que se tienen de comidas muy sabrosas típicas de la región de tierra caliente pero no se había no se contaba con restaurantes ya con con cierto grado de modernidad y que se buscara todo esto que se conjugara todo esa esa armonía con la naturaleza esa ese contacto directo con con el campo y también el estar en un lugar agradable agradable como es este restaurante no hemos ingresado ahorita van a ver hasta aquí donde estoy me llega el aroma del sazón y lo y lo con la naturaleza